Pamela Martínez, quien fue sentenciada a 9 meses y 22 días de cárcel por ser presunta coautora en el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, ingresó a prisión para completar su condena. Nosotros solicitamos voluntariamente que se emita la boleta de encarcelamiento luego de que Pamela se ha recuperado de salud porque se encontraba delicada de salud. Las investigaciones por el caso iniciaron el 4 de mayo del 2019, cuando la ex asesora presidencial de Correa fue detenida. Desde entonces, Martínez ha permanecido en detención y ha cumplido 6 de los 9 meses de su condena. El día de ayer por la tarde, ingresó a la unidad de aseguramiento transitorio Patria, para luego ser trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Atención Prioritaria Femenino, Quito, y cumplir con los 3 meses y 22 días que le faltan de condena. Gracias a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía, Martínez logró obtener una de las sentencias más bajas de todos los procesados, pues la mayoría de los imputados, como Rafael Correa y Jorge Glass, fueron condenados a 8 años de cárcel. Para la nueva TV Ecuador y Alfa TV Canal 3, informa Solange Dávalos.